Ya me cambié, amigos, para comenzar a hacer ejercicio. Me comí un pan con Nutella, nada más que estoy esperando que se me baje un poquito. Ayer comí muy saludable, les voy a presumir. Entonces, siento que si voy a comenzar a quemar grasa más rápido, porque estoy amamantando también, eso me va a ayudar mucho. Siento que sí, más que nada, estas celulitis las veo menos notorias. Aún tengo, pero siento que se ven menos. Si hay una catrín, de qué lado. ¿Ya estás lista para ver a tu mamá haciendo ejercicio? Sí, periñadita. Antes de comenzar a hacer ejercicio, le voy a dar pecho para que se esté un poco tranquila. Así más o menos ya, voy viendo. Ya la conozco a ella que quiere, o sé que si le doy pecho se va a quedar tranquila un buen rato. Y como se acaba de despertar, se queda así bastante tiempo aquí sentadita, entretenida, hasta que le da sueño y como que comienza a llorar y todo eso, porque quiere que la duerma. No, 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 no. Ya me lavé la cara, amigos, incluso ya se me secó un poco. No me aplico cremas. Algo bueno antes de hacer ejercicio, ahí se me metió algo mi ojo, mero cuando estoy grabando. Antes de hacer ejercicio, lávense su cara, porque a veces tenemos grasita, entonces a nuestros poros abrirse luego queda toda esa suciedad. De hecho, miren, a mí me está saliendo aquí un barrito por aquí, creo que aquí o aquí. Y eso es normal aunque te laves tu cara, porque al sudar sacas todas esas malas toxinas de tu cara y como las sacas, por medio de acné. Entonces es normal si cuando hacen ejercicio les comienza a salir acné, es porque se está limpiando tu cara, así que ya saben, no se preocupen. De todos modos, síganse lavando su cara muy bien. Amigos, ya terminé de hacer ejercicio hoy. Hoy sí terminé todos los ejercicios. Katherine ya está un poquito enfadada, pero la voy a cargar poquitito. No la voy a dar pecho, ahorita me voy a bañar primero. Bueno, miren cómo estoy de roja, estaban buenos los ejercicios. Unas partes, yo estoy aquí griñuda, unas partes sí están algo difícil, pero sí, siento que sí. Como que estos que se ponen rojos es porque toda la sangre está circulando y eso es lo que a mí me da energía. Es por eso que yo no hago ejercicio en la noche. Pudiera ser y es más cómodo para mí por los niños, pero me da mucha energía cuando termino de hacer ejercicio. Estoy súper roja de que ya no estoy acostumbrada a hacer ejercicio. También en unas partes paraba, cuando veía que ya no podía, paraba. O sea, ayer no, ayer bien como si nada yo. Entonces sí, ahorita voy a tomar un vaso de agua con limón. No con chía, nada más con limón porque tengo mucha sed. Entonces los dejo. Ya después de eso me voy a bañar porque ya la pequeñita ya se fastidió. Entonces, si no, ahorita me voy a limpiar nada más el pecho. Oiganla, para ese gatito. Dile, Soli. Dejé hacer ejercicio, mami. Ay, no puedo ni hablar. Estoy sudada. Bueno, no muy sudada, pero es que está llorando. Por eso, bueno, se está quejando. Por eso ya me la traje para acá. Cuéntenme quién se está uniendo. Quién está haciendo la misma rutina. Mi concuña también la está haciendo. De hecho, incluso me mandó un mensaje. Casi al terminar yo de hacer mi rutina de ejercicio, me mandó ya un mensaje. Que sí está algo pesada la rutina, pero que sí la terminó. Cuéntenme quién ustedes también lo está haciendo. La verdad que... Te da mucha energía al hacer ejercicio, lo que me doy cuenta. Bueno, ya los dejo porque me voy a ir a bañar para darle pecho a ella. Mientras la voy a cargar un ratito, porque se ha de haber cansado de estar sentada nada más ahí. Así que los dejo por el momento. Mis dos polluelos se quedaron dormidos. Bien, en el sillón. Katarina aquí. Y mientras yo hacía ejercicio, ocupé estos, porque en unas partes me recargaban el suelo, porque me sudan mucho las manos. Y yo me jugaba con sus carritos. Y ahí está la rutina que yo estaba haciendo. Sergio encargó comida, acaba de llegar. Todavía no llega al del trabajo, pero llamó por teléfono y ya la trajeron. Va a comer, yo creo que él, su mamá y mi cuñado. Entonces, pero yo no quise pedir porque ahí tengo. Lo que yo voy a comer es esto, lo que comimos ayer. Aquí se quedó. Y pues si no me lo como, amigos, después ya de dos días, el pollo no me gusta comérmelo. Entonces, sí, eso es lo que voy a comer. Porque tampoco es bueno desperdiciar comida. Y pues aquí tengo. Qué mejor. Entonces, aunque sí se me va a antojar. Voy a comer ahorita antes de que ellos lleguen. Porque sí se me va a antojar. Pero esto es lo que voy a comer. Tengo a alguien aquí. Con puro pañalito. Qué mamá. Amigos, disculpen. Tengo el ventilador prendido. Es que hace calor. Se durmió un poco y ya se despertó. Entonces, este, me paré. ¿Qué pasó? La dejé aquí porque el día me dijo que quería hacer pipí. Entonces lo llevé al baño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Miren, amigos. Su papá le trajo, le llamo, un juguetito. Es que lo acabamos de abrir. Es Gecko. Creo que es su personaje favorito de Sergio de Liam. ¿Tu personaje favorito? Es el Gecko. Es el Gecko. Ya, ahí está. ¡Wiii! ¡Pipip! Buenos días, amigos. Aquí me acabo de levantar. Me voy a comer una manzana. Y voy a esperar como media hora para que se me baje. Antes de comenzar a hacer ejercicio. Eso me ayudó la vez pasada para no sentirme mal. Como que tener algo en el estómago. Porque la primera vez me levanté con el estómago vacío. Tomé un poquitito de agua y comencé a hacer ejercicio. Y pues yo siento que por eso se me bajó la presión. Por eso ahora me voy a comer esto. Y en un ratito más voy a comenzar a hacer ejercicio. Caterine ya se despertó. Ignoré sus calcetines, se le salieron un poco. ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¿Qué pasó? Ay, amigos, cada día se ve más grande esta niña. ¡Caterine! ¡Hola! ¡Hola, Caterine! Por cierto, uno de ustedes me dijo que no es por espantarme. Pero que el segundo hijo suele ser más travieso. O más inquieto. Y yo creo que sí, amigos. Bueno, yo soy la segunda hija. Y este... Efectivamente fui la más traviesa. Y siento que esta cachetitosa también va a ser traviesa. ¿Vas a ser traviesa? ¿No? ¿No o sí? Sí, ¿verdad? Se te ve en la cara que vas a ser traviesita. Esa carita dice que sí va a ser traviesita, ¿verdad? ¿Vale que sí? Sí, sí. Ay, no, ya me dijiste todo con eso. Ay, qué sueño. William todavía se ha dormido, amigos. Ay, ¿qué fue eso? ¿No? ¿No se ha dormido? Sí está dormido, ya se quedó en el cuarto. Y yo voy a editar aquí un rato, amigos. Siempre utilizo el espacio de Sergio para editar. Amigos, estoy aplicando de aquí de mi teléfono para el pre-k, para el pre-kínder de Liam. Ando viendo los programas y las escuelas que están más cerca. Qué bueno que uno lo puede hacer por teléfono o por la computadora, pero ahorita como le está bajando pecho a Katherine, agarré el teléfono y ahí comencé a abrir la aplicación. Ella está de aquel lado. Ahí les cuento más al rato a ver qué tal. Si es que mando la aplicación ahorita o... Bueno, es que soy nueva. Estoy viendo nada más cómo se hace y todo eso. Me voy a preparar un jugo de toronja. Y eso va a ser para tomármelo después de hacer mis ejercicios. Porque me suele dar un poco de sed. No sé si hacérmelo de espinacas con toronja. Primero, obviamente, le voy a sacar el jugo a la toronja. Y después lo voy a licuar allá con la espinaca. O no sé si con perejil. No sé, estoy entre las dudas. Es que el perejil sabe horrible, amigos. Pero es muy bueno. Así que ya veré ahorita. Ahorita escojo. Pero sí, es lo que voy a hacer. Este juguito. Amigos, ya terminé de hacer ejercicio. Uf, qué calor. Cierro todas las ventanas por el frío, más que nada. Pero se encierra el calor. Bueno, siento calor yo. No creo que esté muy... Que haga mucho calor aquí. Miren mis cachetes. Hoy me puse guantes. Estos guantes son para hacer pesas. Los utilizaba cuando iba al gym. Porque hacemos unos ejercicios en el suelo. Y al recargarnos, así como que sí me lastiman las manos. Mis pisos de madera y como que lastiman. Siento que aunque fuera de azulejo, también lastimaría. Entonces me ayudó un poquito más. Porque está un poco acolchonado. También para que las pesas no te hagan así como callos o como llagas. Me puse también calcetas porque también los pies duelen. Ahorita me voy a tomar mi jugo de... Ay, espérenme. Me entró sudor al ojo. Ahorita me voy a tomar mi jugo de... Tengo un montón de sed de hecho. Mi jugo de toronja. Y miren quién está aquí. Ahí se la pasó dormidita. Se despertó en una parte, pero se volvió a dormir sola. Me la traje para acá porque ya se levantó desde hace rato. Nos levantamos hoy a las 10. Eso es madrugar para mí. También me he dado cuenta que hacer ejercicio... Te ayuda a que te duermas más rápido en la noche. Como que no batallas al dormir. Es lo que he notado desde... Tengo apenas tres días. Y me doy cuenta que sí es más fácil dormirte cuando haces ejercicio. Y espero ya comenzar a levantarme más temprano. Porque siento que me rinde más el día. Pero bueno. Esta hoja les decía... Liam todavía está dormido allá en el cuarto. Pero bueno. Liam no me preocupo. Liam es el que más me deja dar ejercicio. Ella no tanto. Bueno, ella sí. Llevo tres días y hasta eso. Se me ha dejado... Un consejo que les doy es que como que... Yo siento que a los dos meses ellos como que ya duermen más. O se entretienen. Y siento que nos dejan hacer más ejercicio. Que más chiquitos. Porque más chiquitos como que quieren más brazo y todo eso. Necesitan estar más apegados a uno. Y pues ahorita como que ella ya duerme un poquito más. Más que nada, cada quien conoce a sus hijos, a sus recién nacidos. Y ya más o menos depende la rutina de ellos. O más o menos veas cómo son. O sepas que ya se van a dormir. Ahí aprovechan. Pero bueno. Los dejo porque me estoy muriendo de sed. Voy a tomarme mi jugo. Ya terminé de hacer mi jugo de toronja. Great. Creo que pomelo le llaman en otros lados. No recuerdo. Me saqué el jugo aquí. Después lo colé porque quedaron muchos huesitos. Y está bien amargo, amigos. Sabe muy amargo. Así que no quise echarle perejil porque lo va a amargar más. Entonces le voy a echar espinacas. Y ahorita lo voy a licuar. Estas espinacas ya vienen lavadas. Entonces vamos a agregarles estas tantas. A ver si licúa bien. Ya me quiero comprar otra licuadora de estas. Porque ya está perdiendo su filo. Entonces vamos a... Ahí quedó. Lo que me gusta de este que trae esta parte de aquí. Que nada más le abres y ya te lo puedes tomar. Pero no sé. No me gusta tomármelo así. Se lo voy a quitar. No puedo con una mano. A ver. Miren. Yo sé que a muchos no les gustan estos jugos. Pero todo sea por la salud, amigos. Y por bajar unos kilitos de más. Yo pensé que Liam lo estaba haciendo otra vez horas por él. Y ella está despierta. Ella. También Liam ya está despierta. Ya te vimos. Ya te vimos. Yo estaba en la cocina y empecé a escuchar ruidos, amigos. Y me espanté porque yo dije. Esa no es la niña. Ya son ruidos como cuando pisan el suelo. Porque como es de madera. A veces como que rechina un poco. Pero no. Era él y me espantó. Por cierto. Muchos de ustedes me dijeron que sí. A Liam ya le hace falta un recorte. Y efectivamente. ¿Desde cuándo Sergio dice que lo va a llevar? Y que lo va a llevar. Y que lo va a llevar. Pero nada más no lo lleva. No la molestes, ¿eh? Solo juega con ella. Pero sí, amigos. Ya lo tiene bien largo. A ver. A ver qué día esto lo lleva. Pero lo va a llevar él solo yo creo. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ir yo? Ya es todo un niño grande. Dale un besito. No, la boca no. La boca no. Aquí, en el cachete. Ok, no, no se lo des mejor. Y Katy así como de. Ayúdame mamá, quítame este mucoso. Fastidioso. Ay, qué lindo. Mi bebé con mi otro bebé. Digo, otra bebé. A ella como que no le agrada mucho pues. Ay, ya pues ya. Déjala porque también se fastidia ya papi. No le gusta que estés encima de ella. No, no la está apretando amigos. Miren, su manita está debajo de ahí. Solamente que ya la voy a cambiar. Porque escuché que hizo bubu. Entonces ya la voy a cambiar. Ay papá, la voy a cambiar el pañal a Katy. Hasta para allá. Vamos a cambiar el pañal. Tráeme un pañal, córrele. Ya fueron a traer tu pañal, ¿ok? Ok, ok, ok. Y ahí amigos, disculpen el ventilador. Es que hace mucho calor aquí adentro. Yo estoy chorreando. Ya ahorita no me voy a poder dormir. Bueno, si la niña está quieta, me voy a bañar. Yay, gracias papi. Y miren, ya me trajo el pañal para la niña para cambiarla. Así que los dejo porque voy a cambiarla. Ya que se despertó Liam, le voy a hacer un jugo también de toronja con espinacas. Ahora sí que es algo saludable. Él no quiere bajar de peso nada más por las propiedades y las vitaminas. No sé cómo le voy a hacer para dárselo, amigos, pero pues se lo voy a dar. Tampoco lo voy a obligar, pero yo tengo una manera de cómo darle las cosas. Se lo doy en... A ver, no lo tengo a la mano. Son unos como vasitos chiquitos para la medicina. Entonces sí se lo toma él. De ahí sí se lo toma. Si se lo doy en un vaso, lo va a ver y no lo va a querer. Así que ahorita les cuento si me funciona. Mientras voy a hacer rápido el jugo. Ya se lo di, amigos. Era menos que el mío. Porque nada más fue una toronja. Se lo di en estos... En estas copitas que son para... Para la medicina. Entonces se las llenaba y se las daba. Porque solamente así toma cosas. Así como... No sé por qué, pero esto no le pone pero. De que sabe que de por sí sabe como feíto, yo creo. Así como a medicina. Y pues... Lo peor de todo que la toronja de él para su jugo estaba un poco agria, amigos. Y las mías estaban bien dulces. Entonces sí. Pero bueno, al menos ya lo hice tomar. Me tardé un montón dándole de copita por copita. Pero sí se las tomó. Porque si se las doy y él ve que es un jugo verde o así, no lo quiere. Incluso cuando estaba más chiquito también le daba. Y tomaba más. Pero como que iban creciendo y se vuelven más difíciles. O no sé cómo llamarle. Amigos, ya terminé de llenar la aplicación de Liam. Ya que dice que mi aplicación ha sido enviada. Lo hice por internet. Aquí abajito les voy a dejar la página para las que sean nuevas. Y nada más llenen todo. Y me hagan. Tienen que hacer una cuenta en myschool.nyc.es que son de Nueva York. Y crear una cuenta. Después agregar la información de tu hijo. Y agregar después las escuelas que hay cerca. Las que tú quieres aplicar. Las revisas muy bien. Que están en el área y todo eso. Ya después le das en submitir. O no sé cómo se diga. Submitir tu aplicación. Y ya la envías y listo. Miren, aquí dice que mi aplicación ya ha sido enviada. Entonces me van a mandar un email. Y puedo editarla cuando yo quiera. Si quiero borrar una escuela a la que no quería aplicar. Yo apliqué a tres este prickies. Que están cerquita aquí de mi casa. Pero pues ya. Ya a ver. Ya después les cuento qué tal. Aquí dice la fecha en que apliqué. Y el día final. Que es el último día. Es el 15 de. El 15 de marzo. Así que miren. Aquí de hecho dice que regrese al dashboard. Ya estando ahí en el dashboard. Puedo volver a editar la aplicación. Pero si la envié bien. Así que no es necesario. Ahí nada más les paso el dato. Para las que sean nuevas. No es tan difícil. Lo puedes hacer incluso por teléfono. O en tu computadora. Ya que ando por aquí. Miren. También compré un kit. Para hacer el permanente. De rizado de pestañas. No recuerdo cómo le llaman. Siempre se me olvidan las palabras. Cuando estoy grabando. Estuve viendo tutoriales de cómo se hace. Y me lo voy a aplicar en. Me lo voy a aplicar yo misma. Así que ahí después les platico. Qué tal. Qué tal me quedaron. Y se las muestro. Porque mis pestañas están así como. Para abajo. Y pues. Porque son largas. Entonces si las rizas se ven bonitas. Pero pues a lavarme la cara. Y eso vuelve a caer. Por eso quiero un. Enchinado. O rizado permanente. Ya después. Uno. Dos. Tres. Son cuatro pasos creo. O cinco con el del pegamento. Ya después ahí les cuento. Que si todo funciona bien. Y no se me quita en los pestañas. Y tenga más tiempo. Les voy a grabar un tutorial. En mi canal de belleza. Así que lo voy a guardar. Lo compré en Amazon. Por cierto. Creo que me costó 18. 19 dólares. Con envío gratis. Hola amigos. Buenos días. De toda hinchada. Me acabo de levantar. Hoy si me levanté. Más tarde. Bueno. Ya tiene rato que me levanté. Pero seguía en la cama. Y es que eso ya saben. Yo soy de las personas que digo. No. Hasta que. Ya me siento con ganas de levantar. Me levanto. Si no ando así como que bien floja amigos. Y este. Y no he comprado. Quiero comprar leche de soya. Para hacerme café. En la mañana. Entonces. Sí. También voy a hacer ejercicio. Hoy es el cumpleaños de Sergio. De mi baby. Así le digo yo. Baby. Entonces. Este. Le iba a hacer un pastel. Pero. Tal vez. El sábado. Así sirve que viene su mamá. Entonces. Nada más. Hoy le voy a hacer carne de puerco. En salsa verde. Porque es su comida favorita de él. Ay. Me gustó con sueño. Y ahorita. Me voy a comer unas nueces. Ayer compré nueces. Y voy a comer unas nueces. Son muy buenas. Se te dan energía. Ya me tomé un poquito de agua. Voy a esperar unos 10 minutitos. Y este. Y ya voy a comenzar a hacer ejercicio. Hoy sería mi cuarto día. Y ya no me duelen tanto las piernas. La verdad que también. Este dolor. Como que me ha forzado a seguir. Haciendo ejercicio. Tengo unas ojeras. Fresquecitas. Recién salidas del horno. Pero sí. También traigo. O la misma blusa de ayer. Nada más que diferente. Top. Para hacer ejercicio. Es que. O sea. Si me pongo una blusa nueva. Cada que voy a hacer ejercicio limpia. Perdón. Nueva. Limpia. Este. La voy a sudar. La primera. Sí se me manchó mucho. Así que no la volví a usar. Pero esta no tanto. Entonces. Se los digo. Porque. Yo sé que no. Aquí no falta la. A la chica que no le parezca. Que usa la misma blusa. Pero nada más me la pongo para hacer ejercicio. Me la quito. Obviamente la extiendo ahí. Y dejo crecer. Que ya mañana me la vuelvo a poner. De todos modos. Me la voy a poner para sudarla. Que ya mañana me la vuelvo a poner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incluso si hago fuerza ya se comienzan a notar aquí las abdominales, aunque esto voy a tener una capa de grasa. Esta es la capa de grasa. Otra cosa que quiero bajar son, miren del lado, se pueden ver, se me ve esto. Y aquí me salieron las estrellas. Ajá, eso quiero bajar, pero bueno, ahí vamos poco a poquito. Este es el cuarto día. Voy a hacer mi jugo. Esta vez lo voy a hacer de naranjas con toronja y espinaca. Lecho y espinaca por el hierro que traen, ya saben, estoy amamantando. Aparte de que me tomo mis vitaminas de hierro, pues no vaya a ser, por si las dudas más que nada. Y la naranja por el sabor dulce y la toronja porque ayuda a bajar de peso. Esto ya se los compartí en Instagram, pero para las que no tienen Instagram se los digo aquí. La licuadora que utilizo es esta de Hamilton. Me costó $15, la compré para las papillas de Leanne, pero también para licuados es muy buena. Ya no licúa tan bien como al principio, pero pues ¿qué esperamos por $15? Siento que por $15 incluso salió muy, muy bien. Con esto es que le saco el jugo, pero bueno, los dejo porque ya, ya, ya tengo un montón de sed. Tengo mis labios bien secos, ya ahorita me voy a hacer el jugo. Hoy sí compré los de Sergio y este hombre ya fue a comprar hamburguesas. Ese hombre es un... uno no puede bajar de peso con él. Bueno, tengo que tener mucha resistencia. Que si fuera más débil ya estuviera ahí comiéndome mis hamburguesas. Por eso me quiero hacer el jugo para que nada más darle dos, tres hamburguesas a la hamburguesa. Obviamente también tengo que comer un poco de carbohidratos, así que en eso lo voy a aprovechar. No he comido mucho carbohidrato de hecho, entonces lo voy a aprovechar ahí. Tal vez no me acabe la hamburguesa porque son un poquito grandes. Y... pero sí, de verdad que con este hombre no se puede bajar de peso. A él le estoy dando de comer saludable, pero el que se ponga a dieta o hacer ejercicio no lo creo. Él es muy flojo para eso, amigos. Pero bueno, ahora sí que no lo obligo. Pero sí, amigos. Ya, cuarto día. No creía haber llegado. No creía llegar al cuarto día, pero aquí estamos. Ya, esta vez sentí más fácil el ejercicio. No estoy adolorida. Hice hoy... Iba a ser nada más tres días. Hice cuatro porque aún me dolían las piernas. Y dije, quiero que se me quite este dolor. Y solamente se me va a quitar haciendo ejercicio. Así que es por eso que hice. Pero bueno, los dejo porque muero de sed. Ya me quiero hacer mi jugo. Nada más me comí media hamburguesa, amigos. No me la acaben. Primero me tomé el jugo y ya después este... Yo dije, fue plan con maña para no acabármela. Para así estar un poquito llena. Y nada más me comí la mitad así de... Para el antojo. Porque si están bien buenas estas. Yo no les he grabado en todo el día. Ya terminamos de comer. Y... Oh, quería decirles algo. Porque vi que muchas... Algunas en Instagram me están diciendo que... Sobre la comida. Que no es 100% saludable. Amigas, no. Bueno, no dije que vaya a comer. O que me vaya vuelto vegana. O que quiera ser la persona más saludable del mundo. Sino que iba a comenzar a comer más saludable. Poco a poco. Entonces para todas aquellas que me están diciendo... No, Mariana, la naranja no es saludable. Porque les compartí que me hice un jugo de naranja. Y me están diciendo... No, que no es saludable. Porque mezclé dos... Dos... ¿Cómo se llaman? Dos frutas que es naranja y la toronja. Pero bueno, ahorita los dejo. Quería hacérmelo de las pestañas. Pero... Si se logra dormir otro ratito más. Tal vez me las hago. Y ahí les muestro el resultado. ¡Holi! Leóncita 2. Ustedes se creen, amigos. ¿Se parece a Liam? ¿Se parece a Sergio? ¿O se parece a mí? Ya la peiné un poquito. ¿Es de aquí, mamá? Por cierto, me dijeron de las burbujitas que no se las quiten porque se empachan o algo así. Pero leí eso. Bueno, tanto leí que no es nada malo. También le pregunté a un conocido que es doctor. Me dijo que no, que no es nada malo. Que es normal. Pero Liam no lo hacía. O sea, como que es por eso que me sorprendió. Ya terminé de lavar mis trastes. Ahora voy a ir a limpiar... A juntar los juguetes. Porque Liam dejó un desastre, amigos. Y ya se fue a dormir. Este niño siempre es lo mismo. Pero bueno. Hay que tenerle paciencia. ¿Vilda? ¿Tú sí vas a juntar los juguetes? ¿O no? ¿O te vas a ir a dormir antes? ¡Qué cachetes, mujer! ¿Cuándo te vas a poner a ir a tú? Hoy hizo ejercicio conmigo, por cierto. Estaba ya en su silla y yo haciendo ejercicio. Ya esta mujercita hoy cumple... Ah, no. Ayer cumplió dos meses y una semana. Se las muestro de lejitos para que la vean. Por cierto, yo te voy a barrar. Es por eso que estás sucio. Ya terminé de lavar mis trastes y luego barra.